Yo, mi gente, este es el Ñefe, aquí tienen otra cancioncita más para su MP3, de Broken Famous, coming soon. Violento, la nana me dicen que le meto violento, pero que mi jeva no se den cuenta, porque si no entonces se pone violento, aunque yo pague la renta más le pague la cuenta. Me dicen que me deje de cuento, que no juegue con sus sentimientos, y después que ella esté contenta, todo el mundo contente, yo le meto violento. Y tú te ves de lo más fino, pero como tú se consigue en cualquier esquina, la gordita que yo esté en casa, me barre, me mapea, me lava, aunque no cocina me plancha, pero primero me interroga, ¿dónde tú vas tan filoteado? ¿Cómo vas yo para el estudio de Yancha? Hay mujeres, la, dime la verdad mija, y lo único que están soy yo, Yancha y el papá, el burro adelante, pa' que no se espante, pero como togante, yo tengo mi planta, pero que no me pille, porque la última vez me rompió los focos, y el cristal de adelante, mamita yo no te puedo querer, es que en casa me espera mi mujer, la única que me quita el poder, de la única que yo me dejo joder. Violento, la nana dice que le meto violento, pero que mi rival no se dé cuenta, porque si no, entonces se siente la violenta, que yo pague la renta, más no pague la cuenta. Me dice que me deje de cuento, que no juegue con sus sentimientos, y después que ya esté contenta, el mundo contente, yo le meto violento. Y si lo tuyo es vacilar, nada más, y no quiere el novio, nada, entonces echa pa' acá, me dejan un mensaje en my space, o si quieres me manda un email, un par de retratos en nubes, pero que no se amenorará, cosa don't wanna go to jail, hay que cogerlo con calma, porque cuando salgo solo pa' la calle, parece que me pone una alarma, ahora si tú la desalmas, te puedo querer toda la noche, lo único que no te puedo querer con el alma, es que mi corazón ya tiene dueña, pero si quiere me lo puede robar, va a irle en peña, ni tan caro, ni tan barato, después que me guarde el ticket, que yo voy y lo saco, si ella supiera que yo quisiera, pero es tarde ya me voy, mi negrita me espera. Violento, la nana dice que le meto violento, porque mi jeva no se dé cuenta, porque si no, entonces se siente la violenta, que yo pague la renta, más no pague la cuenta, me dice que me deje de cuento, que no juegue con sus sentimientos, y después que ella esté contenta, todo el mundo contento, y yo le meto. Yo yao, este es el niejo con el yancha, que ahora el hombre está jugando en mi equipo, vamos a matarlo en la cancha, directamente de la guancha, con Marioso en mi esquina también, tenemos el equipo perfecto, Broke and Famous, coming soon, pronto, espéralo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!